Música Música Sexy Papi Zongo Espérate Espérate Papi Zongo ¿Qué estás haciendo? Esto es lo que hacen estos hombres Vamos a limpiar, vamos a limpiar No quiero limpiar Solo falta esta parte Tú tienes que supervisar, vamos a limpiar Yo sé Ok, entonces estamos trabajando Vamos a limpiar el baquillo Porque no es bueno estar Un malo Así que vamos a limpiar el baquillo Mi esposa está en la cocina Estamos fuera No te preocupes No te preocupes Si te preocupes ahora mismo Yo tengo que ir a la calle No, por favor Si te preocupes ahora mismo Tienes que ir a la hospital Oh my goodness Estas te preocupes con mi hermosa Hoy, quiero disfrutar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te preocupes ¿Qué es eso? Es una medicina ¿Para qué? ¿Para qué? Si tienes una malaria Si tienes una malaria Si tienes una malaria Si tienes una enfermedad ¿Para qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Para qué? Derek le nar Prime El зап deep ¿Tú snowles? ¿Derek le narices? Aunque déjure El сторонad para el baquillo Pero para el baquillo ¿Altering por el baquillo? or eat it sí you can chew manu se 맡 스타 во manu no 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 don't sell you knack eso nojd no no pero este es muy bitter en el principio pero es muy bitter es muy bitter en el principio y luego ellos ayudan a... si tienes un estómago, un estómago un estómago muy estómago solo tomo así ponlo dentro de la agua y limpio ponlo dentro de la agua ponlo dentro de la agua para que sea un líquido si se mueve, si se mueve, simplemente si se mueve, simplemente por lo que? si se mueve, simplemente se mueve el dolor se mueve el dolor se mueve por qué? por qué? por qué? vamos a beber por qué? tenemos que mantener una de esas en la casa no, no, no no, no, no tenemos que abrir ese sitio que tienen ahí no, no no, no, no no, no no, no no no, no 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 Mi padre está creciendo, voy a dar hermosa Victoria, turn the chicken off, mami, please Voy a ver el patio, por eso mandé a Victoria aquí Miren, limpiaron todo, miren, miren esto, estos hombres trabajan La gente dice que son unos vagos Porque esto no lo hace todo el mundo, miren Y el amigo viene a ayudarlo y no le cobra, ok No le cobra ni un centavo, lo ayuda a free Baby, no te olvides el corn Baby, no te olvides el corn El corn, no te olvides Y ya, just put Porque Just put it like that, put it like that Baby, baby, just, just Este no me haces Miren, mi esposo me dice, y tú crees ese maíz va a crecer Miren, yo le dije a mi marido que siempre este maíz Miren, mi madre lo puse yo Miren, está creciendo Si tú quieres saber que crezca así Miren mi palo ¿Te acuerdas que yo le había arrancado las hojas? Miren cómo está de grande Y miren qué bonito está creciendo Miren cómo se ve muy bien Estoy trabajando muy duro como africano Nosotros africanos Nosotros hacemos a nuestra esposa orgullosa Porque tenemos que trabajar Y baby, ¿dónde quieres que yo? Putla Look, ¿es esto como plantas en Puerto Rico? No Ya, vamos a hacer esto de seco Porque cuando se ponen así, se van a comer mucho Y cuando se van a comer mucho Y cuando se van a comer mucho, se van a tener la oportunidad Es ok, baby, solo hazlo ¿Estás seguro? Putla en la hoja ahí ¿Por qué? Somewhere Tiene el espacio Sí, está ahí No es demasiado demasiado Sí, eso es No, no se van a comer Solo hazlo No, no se van a comer No, no se van a comer Sí, eso es, y el jucca, sí. ¿Vale a ver tu jucca? Sí, ellos son hermosos. Ellos crean hermosos. Ellos crean sin agua. Sí, ¿sabes por qué? Ellos crean sin agua. Porque recuerdo esos días, esos días, ellos van a la farm. Sí. Nuestro farm, el cristiano de la casa, y no ponemos agua. Pero es va a ser como normal, en seis meses. Es bueno. Y ¿sabes cómo se crean? Es hermoso, porque se ha removido todo el agua. Sí, el primer agua, ¿sabes por qué se crean? Sí. ¿Vale a ver eso? Creo que ese es bueno. Vamos a ver. Sí. Así que vamos a tener jucca y planta. ¡Wow! ¡Vamos a hacer nosotros africanos! Porque nosotros creamos todo por nosotros. Sí. Ellos van a harvestir todo esto. Cuando se crean, no tenemos que comprar jucca de nuevo. ¿Ok? Y vamos a hacer el jucca de jucca, y el palanché, y el palanché, y el capurria, pasteles, pasteles de jucca, oh, sí. eso es lo que quiero. Esteles de jucca. Este es el palanché. Mi hermano dice que no quiere yo alrededor de aquí. Porque él dice... Look, si hay una... ¡Oh, hay un rat here! ¡Suscríbete al canal! si se salen, eso significa que hay algo ahí si se salen, recuerda que hicimos esos bloques sí, pero en el otro lado, ¿no? en el mismo lugar ¿no? no recuerda Victoria, hazlo oh, Derek, ok Derek o Kelvin yo dije Victoria, yo dije Derek sí, sí, es que se dice Kelvin no, no, no no, 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 no voy a ir a esa bye mira, 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 mira Victoria we cook early today Victoria, he had to finish making the project it came out so good ok ok no voy a escuchar porque voy a poner música voy a poner música vas a decir te por favor? just watch the video wow no more flowers for long topo ok he dancin 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 Así que tengo mucho trabajo para hacer y trabajar ¿Puedes comer pasteles de yuca hoy? ¿Qué es el nombre? Pastelo Pastelo No, esto es el pastelo Ok Pastelo ¿Qué es el pastelo? ¿Qué es el pastelo? Este es el pastelo Este es el pastelo Este es el pastelo El pastelo El pastelo El pastelo Realme El pastelo es Konyuka Ay! Pasteles Konyuka Pasteles Konyuka Okay cuando se dice Pasteles Konyuka that significa Pasteles Konyuka Pasteles Konyuka no Ok, ok. That's the one. You know, Fata Sima Yehobu That's great. So, my wife has spread herself with those kind of people thought, you know, with the video, you know, we respect your opinion, but that was the situation. Sometimes people cannot share. It's not everything that we can share with you in the internet. She was thinking about her personal life, that's why, you know, she didn't give a comment about, you know, the food the last time. Because, you know, people are saying, oh, she does not say anything because she does not like the food and all that. Right? It's not what you think. She enjoys the food. She gives you all the food. Everybody enjoys the food. You know, and that is the thing we are hearing today. Classic George Floyd. You know, it's fine. It's fine. It's fine. And it's fine too. I need to put air conditioning in too. Yes. Not good. Before we go to a record, we're going to have to get two air conditioning. We're going to give away. One. One. One is going to be yours. One is going to be yours. From which side you will put out? Your auntie's house. I will put out it sound like it. One is our one-hand-six side. You put a condition in your own house now. You just ask. If I give him the condition, what is he going to put in? In the room. In the room with the auntie. In the room. 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 You need to be thinking. The people. They can buy tasks. They don't have. Because. If they don't want to have money to buy tasks Why? You know the little child's said before when they give away the TV. No. They're going to use it. They don't know. Ok. No. I'm not going to use it. Yeah. Because. We're living and we are giving our staff thanks. We give it to people who need it. Not. Who can especially need it? Who use it. Yeah. No, 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 no. porque el aire caliente consumen un montón de rentrezas pero no se trata porque el aire caliente consumen mucha energía el aire caliente es ese tipo de rosa no hay, el aire caliente consumen mucho de la prisa pero si no hayas visto a chico, se pueden hacer perfectos de verdad pero si no hay un poquito más Y luego también se me han dejado un paso. Y ahora yo he hecho una obra. Cuando yo he se abuelo, la obra no estaba brinando. Es decir, que pensé. En la obra, el chino es muy fácil. El único que tenía dinero de la espelda, la TV, el agua y el agua. Es decir, se usa un poco de fuego. Si no teníamos la prueba de fuente. Ya, que sí hubiera el agua. el náguera en el corazón y... no... en el... no... y el primer día yo dije al primer día pero cuando lo changedon el náguera ¿sabes? es muy spicy ¿es muy? ¿es muy bien? no me cuidé Para jeebre Yo también tengo mucho pepe No miren No hay africanos Es muy sano Nos vemos Me gusta pepe Me gusta pepe Y la gente Me gusta pepe No, me gusta mucho. No, me gusta mucho. Como los mexicanos. Un indio. Oh, Dios mío. Son indianas. Victoria, mi esposa me gusta. Me gusta que la comida. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Por qué se parece diferente? Me gusta. ¿Qué es lo que se sabe si se sabe de lo que está en el interior? Me siento que el cone está en el interior. Y el chiquillo, como en Victoria, es muy dulce. ¿Qué es lo que se sabe? Me siento que el cone está en el interior. El cone está en ese punto. En ese punto. Pollo con platano maduro. Yes. I taste it. Platano maduro. I taste it. Pollo con platano maduro. ¿Qué es lo que se sabe? I taste it. Mucha mano. Mucha mano. Mucha mano. I got it. David is saying I have sport. What? I have sport. Now I think my tradition, my culture, it was absolutely. If I tell you something, you don't want to believe me. Let me tell you the truth. Yes, if there were words for me. My husband, when I meet him the first time, when I came here, we get married. Yeah. He was like, nah. No, no, no. I don't like him. Now. No, no, no. No, no. I'm wrong. No, no. Now. Look what happened at him. Before when I came here. No, no, no. I'm not swelling. But I'm swelling more than David. Oh, yeah. Because I'm not swelling. I just use my mouth. You know what? When I, when I eat him, he not drink water with ice. Yeah, yeah. Now, he not drink hot water. It's with ice. Like David. Like David. I don't like. No. I don't like this. No. But I believe he here again one. He's going to love me. Yeah. He will go up a lot. He will love it. You will love it. You will love that for you. You will say, ah, let me sleep with the ice. That's the idea. But drinking too much water. It's my problem. And then you're going to eat the food food. No food food is how. But you know, you have a way to prepare food food. That you know. You know. You know. Not be too busy at all. No, I'll show you. Show me. You will go fast out. Yeah. You will go out of pieces. I'm going to, you know. They show you there a different way to cook food. In a different way. Like. You won't. Like. You just. Caught it in pieces. In pieces. With the protein. Everything. Caught it in pieces. You pour it inside. Blend that. You blend fresh. Fresh like that. You blend it. For it to be. Soft. Soft. Then you pour it inside. And stir it like. Yeah. It's going to become. Real food. You like. I think I've seen that on YouTube before. Yeah. I'm a. Occhi chat. Ni na ne bo dee ni na boi. And he got a great trouble. They call them together. Then they blend it. Yeah. Then you spell it. Like. Yeah. It becomes half like bang. And then it's. So. This is. I plan to do it to us. Ha. Bueno, vamos a enseñarles un otro modo de hacer el paciente de Fufu Fufu en América Sí ¿Cómo se llama Fufu en América? Sí Sí Porque con la mano, no tiene la mota y la pistola ¿Fufu? Sí No tiene que estresar a suerte Pero creo que no es natural como el paciente No Es un clásico de los dos Es un clásico de los dos dos Los dos Pong microphones C bediene Bediene Buenos y vamos a enseñar que nos vamos a enseñar y tenemos que hacer esto para hacer esto chicos, vamos a enseñar participen con nosotros antes de tener que hacer el fondo que es muy importante nos vemos pronto nos vemos pronto suscríbete al canal y bye bye nos vemos nos vemos nos vemos